Beckham, cambiazo, la jugada para Solari, saliendo a Alessandria, Raúl que la pica, viene para el cabezazo, Portillo, gran tapada de leyenda, que le hago el grito al goleador del Madrid, suele pegarle ahí el inglés, algo dijo Roberto Carlos, si, 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 que quiere decir ese, si, si, dale vos o le doy yo, fue Roberto Carlos, fue Roberto Carlos, la pelota rebota leyenda, Solari que no puede, Vitali que complementa y la revienta Fede Domínguez, ay que dolor en el pecho, le rebotó la pelota leyenda, que quiere saber lo que fue eso, pero hace fácil 15 o 20 minutos que no se arrima con peligro cierto a leyenda, Domínguez hacia atrás, leyenda, amaga Michel Salgado, marca Pietrabalo, Michel Salgado, David Beckham que es el bastonero del equipo, Beckham que le pega, leyenda que domina. Todo por el medio, el Madrid así se le va a hacer muy difícil, van a comer a la boca de los dos centrales del Madrid, del Liganés. Calandria que lo apura bravo, le ganó Calandria. Estoy de acuerdo con vos, tendría que picar antes la pelota. La carrera de Beckham, centro de Beckham, al arco, casi la peina Raúl. Si la rosa Raúl, estamos cantando el 3 a 3, todavía lo estás gritando. Le quedan 5 minutos al partido, cambiazo que la tira, larga la área, saldrá leyenda, se queda con la pelota el ex arquero de Vélez. Rápido quiere meter la contra, la va a buscar Enría. Sí, no estaba para entrar Ronaldo, la verdad, no tenía muchas ganas, pero bueno. Beckham que le pegó, cabezazo, abajo leyenda, que la saca el córner, gran reacción del arquero argentino. Mucha libertad para Portillo, dio dos pasos de atrás, cabeceó como quiso, de pique al piso. Otro centro más de Beckham, Pavón que cabecea, Ronaldo también, leyenda controló. La pelota la va a cabecear Michel Salgado, la sacó hacia atrás.